Mezcla sábila con vitamina E y dile adiós a las manchas del rostro. Prepara de esta forma y su increíble poder en tu piel te dejará sorprendida. Solo necesitas una penca de sábila previamente remojo. Extrae su gel de esta manera. Este gel ayudará a que las manchas se eliminen. Agrega al gel dos cápsulas de vitamina E. Mueve muy bien. Si deseas un saludo especial, escribe el lugar de donde nos ves. Ahora que toda la mezcla está homogenizada, necesitas limpiar la zona a tratar. Ahora agrega la mezcla en toda la extensión de la piel. Deja que repose 30 minutos. El saludo especial del día de hoy es para Virgilia desde Florida. Besos. Una vez pasado el tiempo, retira con agua seca y mirarás la primera diferencia en la primera aplicación. Tienes que realizar esta mezcla tres veces por semana. ¡Listo! Eso es todo. Intenta hoy mismo y comenta del 1 al 10 qué puntuación le das a esta receta. Nos vemos en un siguiente video. Dios te bendiga.